Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcelo Aguilar, periodista. Actualmente trabajo en Arica con funciones comunicacionales en el Consejo Regional de Arica Parinacota. Bueno, comentarles que hay un gran paso que hemos dado gracias a la génesis que se ha podido lograr desde el punto de vista de la orientación que ha dado la ONG acá en el Skype, en esta cita, que estamos proyectando también en Arica y Parinacota, fundamentalmente en descubrir vestigios en diversos puntos de la región de Arica y Parinacota, que diría que es potentísimo en este tema, y a su vez está anexado a otro tipo de vestigios que hemos ido descubriendo, como por ejemplo las funciones de los batanes y también aquellos elementos ligados de la cultura o de la influencia incaica. Principalmente en la función de las piedras tacitas, hemos hecho un programa de actividades, ha sido motivo de mi tesis también, de titulación, de adaptar al título de periodista, y a su vez hemos hecho un mapa de cada punto donde hay estos vestigios a lo largo de la región de Arica y Parinacota. En primer lugar hemos encontrado, por ejemplo, en el Museo Arqueológico de San Miguel de Azapa, donde existe una piedra tacita que ha sido sacada de su contexto, pero que podemos explicar también las funciones o la génesis de esta. Posteriormente hay lugares como Cerro Moreno, al interior de Paria de Azapa, en Sobraya, y polarizamente hemos ido ligando pedras tacitas, batanes, y la existencia de estos vestigios un poquito más complejos, con clara influencia incaica. Quiero destacar también esta orientación permanente que ha hecho la ONG acá, desde Viña del Mar hacia Arica, lo que ha generado esta retroalimentación en términos de estudio e investigación. Agradecer también la deferencia que han tenido en publicar algunos escritos, algunos artículos, y también me ha permitido también, por supuesto, saber hacia dónde llega esta línea de investigación, y lo más importante, la preservación, donde hemos dado un claro componente, cómo trabajar, por ejemplo, con redes de profesores de historia, con establecimientos municipales, en fin, y con los alumnos, fundamentalmente alumnos altamente vulnerables, pero que algunos ya vemos potenciales investigadores, sobre todo en el tema antropológico y arqueológico. Hay una alianza también que queremos matizar y afianzar con la Universidad de Tarapacá, hay una muy buena disposición de la rectoría con respecto a este tema. Así que, desde ya, darle a conocer estos pequeños, grandes pasos, a raíz de lo que ustedes están haciendo acá en Viña del Mar, pero que también lo están proyectando en la región de Arica Parina Cota. ¡Gracias!